Arranca, una hora de calle y vacilón, en la terapia de la ex. WXX, Bayamón, Caguas, Anto Alponce, Ceiba, WXLX, LA, WELX, Gabela, WXHD, Santa Isabel Ponce, cada sete ciento cuentas del Divertivo. www.lax.fm y el app La X Radiovisual. Solo una. La X. Vamos, vamos, que son las cinco señoras y señores, estamos metiéndole a esto.